Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar como la prensa uruguaya ha llenado de elogios a Andrés Manuel López Obrador y ahora que ha dejado su cargo, también a nuestra nueva presidenta Claudia Shembaú. Vamos a ver qué se dice desde Uruguay. Del Uruguay, desde el punto de vista gubernamental, es otro tipo de desgaste. El que ha tenido el actual gobierno uruguayo es muy pareja. Ahora, no solamente la elección en Uruguay, sino en el mundo entero. Estamos 50 y 50. Y pensaban los estadistas porque hoy termina la labor de uno de los más notables hombres que ha dado América Latina. Y es de nuestro tiempo. Siempre tenemos que hablar en pasado cuando hablamos de los grandes hombres. Como que en presente, en tiempo presente, la vida política desgasta de tal manera que no hay forma de decir no, pero fulano es fantástico. Son escasísimas las posibilidades que tenemos. Y de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO, podemos decir que sí. Que el hombre entrega su gobierno hoy, mañana, asume una presidenta. Y ha sido tan perfecto lo de López Obrador que yo creo que ni siquiera será traicionado. Fue traicionado Evo, fue traicionado Correa. Fue traicionada Cristina. Entonces, vale la pena decir que a López Obrador esto no le va a ocurrir. Porque su candidata, que ahora será la presidenta desde mañana, va a responder. Es evidente que esa mujer es de fierro en cuanto a lo que la ha inspirado para gobernar México más grande que nunca, un poco más justo que nunca. Sheinbaum viene a darle a México una continuidad. Y lo hace claramente hasta en el primero de los detalles fuertes que uno puede marcar de su gobierno. No invitar al rey de España porque el rey de España no se disculpó de lo que López Obrador había pedido. Podría haberlo dejado pasar, bueno, qué sé yo, no se puede dejar que venga el rey de España. Después seguimos discutiendo. No, no podés venir. Si no tuviste unas palabras para hacerte cargo del genocidio de millones y millones de personas cometidas en América Latina, vos que no tenés responsabilidad y solamente tenés que hacerte cargo, bueno, entonces, ¿para qué vas a venir a hablar de la grandeza de México sobre nueve millones de cadáveres? Dejá quieto, quedate en España, tranquilo. Pero esto lo puede hacer un gobierno que tiene un sentido soberano. Un gobierno que representa la dignidad de cada uno de sus habitantes. Por eso nos entusiasma AMLO. Pienso en lo que es la dignidad de todos nosotros, que está representada por los hombres que conducen la vida de los países. Cuando decimos soberanía, para mí es la suma de la dignidad individual de todos nosotros. El colectivo. Y dígame, ¿ustedes qué opinan de nuestra nueva presidenta, Claudia Sheinbaum? ¿Cómo creen que le vaya a ir? ¿Y qué opinan de que Andrés Manuel López Obrador ya dejó su cargo? ¿Consideran que hizo las cosas de la forma correcta? ¿O no? Aquí abajo pueden dejar todos sus comentarios, opiniones. Si piensan que Claudia Sheinbaum lo puede llegar a hacer mejor que AMLO, ¿o creen que sin duda le va a costar un poco porque él dejó la vara muy alta? Dejen en los comentarios que los voy a estar leyendo. Tiene un sentido soberano si quienes lo representan lo tienen. Hablábamos hace un rato de AMLO y de la nueva presidenta de México. Y allí hay mucha dignidad. Hace tiempo que usted nos escucha hablar de AMLO, cuando la gente no sabía qué quería decir AMLO, por ahí pensaban que era una empresa. Andrés Manuel López Obrador fue verdaderamente un ejemplo. Y ahora Sheinbaum, la presidenta electa, también parece que recorre el mismo camino. AMLO tendrá hasta la fortuna de no ser traicionado, como Evo Morales por Arce, como el kirchnerismo en alguna medida, aunque no tanto, por Alberto Fernández, el correísmo en su momento. Creo que ese tipo de traiciones alimentan un gran espanto. Pero quiero volver al tema. AMLO es un hombre providencial de América Latina. Formidable, un estadista, un hombre tan bien plantado en el jaguán de Estados Unidos. Acá se arrodilla a Milley, se arrodillaba a Macri, ya lo sabemos. Y entonces estamos todos arrodillados cuando los presidentes, los políticos que dirigen el país se comportan de esa manera. Es una tristeza, a mí me amarga mucho. Desde pequeño, ¿eh? ¿Por qué el tema de Estados Unidos? ¿Por qué esa dependencia? Pero además una dependencia desembozada, absurda, alcahueta, pobre. ¿Por qué negociar? Por supuesto, tener buenas relaciones, cordialidad, siempre. Pero con todos. Amlo ha sido un presidente que ha trabajado inalcanzablemente por la soberanía y la dignidad de México. La prensa uruguaya destaca que, a diferencia de otros líderes en la región que han sido traicionados, Amlo ha dejado un legado sólido. Y ahora, Claudia Sheinbaum asume la presidencia. La prensa le describe como una mujer de fierro capaz de continuar con las políticas de Amlo. Hay una gran expectativa de que su gobierno será más justo y que representará la dignidad de cada mexicano. Ahora, le dicen al rey de España que no lo van a invitar, porque ya le dijimos a usted, señor, que tenía que disculparse España. Usted como rey de España, porque fue la recesía la que cometió los crímenes brutales que hubo en América Latina. Ya digan, han comunicado. La recesía española manifiesta su pena, su dolor, su arrepentimiento. Total, sí, ahora no van a perder nada. Lo podrían hacer, pero son patrones, ellos a su manera son patrones. También son lacayos, porque esos gobiernos tienen que soportar, por ejemplo, que Gibraltar, que es un pedazo de España, usted está parado en un lugar que se llama La Línea, por ejemplo, y ve Gibraltar. Dicen, ¿y eso es porque es de Inglaterra? Y porque sí, es porque se le antojó Inglaterra. Entonces, AMLO le dice al rey de España, rectifique, dé un comunicado, diga de su arrepentimiento. No lo hizo. Entonces viene Sheinbat ahora y dice, mire, lamentablemente como no hizo lo que le pidió AMLO, a nombre de los mexicanos, le pedimos que no lo vamos a invitar, ni siquiera es que le piden que no venga. No lo invitan y chao. Y yo recordaba a Macri cuando le decía al mismo rey de España, el dolor que tendrían los libertadores por tener que separarse de España. Estaba compungido, querido rey, con el rey parado ahí, hocicando. Porque eso tienen, ¿eh? Barra brava con los jubilados, barra brava con los pobres, barra brava. La política en América Latina ha estado marcada por traiciones, como las sufridas por Evo Morales y Rafael Correa. Pero AMLO ha tenido la fortuna de evitar esas traiciones. Su figura se ha consolidado como un referente en un momento donde la política está desgastada. México hace historia al tener a su primera presidenta mujer. Esto es un avance significativo y un ejemplo de cómo las mujeres pueden liderar con fuerza y determinación. Queremos agradecer a AMLO por su gran trabajo durante su mandato. Y les deseamos todo lo mejor a Claudia Sheinbaum en esta nueva etapa. Dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre el legado de AMLO y las expectativas para Sheinbaum? ¿Creen que podrá superar la vara alta que dejó su predecesor? Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Si no estás suscrito, suscríbete para más contenido. Nos vemos en un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.